Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo el tercero de los spoilers de la nueva expansión, que va a ser Cronogenesis Y algunas noticias, antes de nada vamos a empezar con las noticias He estado indagando en el portal ahora mismo que está en español y hay algunas cosas más que han cambiado Que por ejemplo en las misiones, si nos vamos a los logros que hay aquí Nos bajamos un poquito y vemos que hay el hueco ya preparado para los logros para Portalcraft Que será clase dimensional Yo no lo he puesto así en las cartas que he editado, pero a partir de ahora lo pondré como clase dimensional Y ya sabemos como se va a llamar Aparte de todo ello, os recomiendo que hiciese un ojo a la campaña Puesto que en el modo historia ahora están estas tres pestañas Y por ejemplo a mi había un par de capítulos que aunque me había terminado toda la rama esta del árbol del caos Hay algunas más y te ganas un ticket, unos cuantos viales y unas cuantas monedas Y eso nos va a servir para la nueva expansión porque vamos a necesitar todos los sobres que podamos abrir Ahora si, vamos con el spoiler Primero de todo vamos a empezar con una carta de Forestcraft En este caso sería Furious Elder Whitman El hombre de la hierba furioso Es una carta de coste 2, plata, con 2 de ataque y 1 de defensa Y aunque nos puede parecer que es un poquito malilla En realidad no lo es tanto Porque por preludio otorga más 1 de ataque permanente a un combatiente que sea aliado de Forestal Esto nos parece que es un poquito peor que la hadita que había Pero en este caso no porque es ataque permanente Aunque solo se lo otorgas a una única criatura Esa es la única pega Aún así es otro tipo de mecánicas que puede ser una forma bastante barata de bufar a una criatura Como si fuera una carta de Swordcraft en ese sentido Y se paga ya de por sí porque tiene 2 de ataque y tiene 2 de coste Por lo tanto sigue siendo ofensivamente útil ¿La veremos en varios mazos? Yo creo que sí Sobre todo si los mazos se especializan en tener cartas potentes Y no un montón de cartas que sean un montón de haditas Porque con la rotación a lo mejor el tema de las hadas se va de lado Y vienen otras cartas que la vayan a sustituir O incluso que venga un meta en el cual las cartas de Forestal sean más potentes individualmente que por el número Eso está todo por ver Y yo creo que esta carta va a haber bastantes mesas La siguiente de las cartas que os traigo es esta carta de Dracónico Es un combatiente que tiene 2 de ataque y 2 de defensa por coste 2 y una evolución completa Pero tiene una pega o en otro caso puede ser un beneficio Puesto que de preludio transforma una carta Dracónica de nuestra mano en Aliento Abrazador Aliento Abrazador es esa carta de coste 1 que es 2 de daño a un combatiente enemigo Es una carta bastante circunstancial y que no suele ver mucha mesa Por las cadencias que tiene del tema de que solo haces daño a criaturas Y no es que sea un daño excesivo Aparte transformar una carta Dracónica en un hechizo de coste 1 Lo único que puede hacer es que tengas una carta de coste 1 en Dracónico Que se especializa en que avanzar los turnos lo más rápido posible para gastar cosas de muchísimo mayor coste No sé que utilidad va a tener Porque aún no sabemos todas las cartas con las que puede tener sinergia Pero ya de por si como criatura es buena El único pega es lo del preludio Que a mi creo que es más un impedimento para el propio jugador que un beneficio Tendremos que ver en los casos en los que hará falta quitarse cartas de Dracónico de la mano Y transformarlas en hechizos que impeten criaturas Pero como todo eso está por ver la dejamos ahí Y yo creo que esta es del tier bajo de las cartas que nos han presentado hasta ahora El siguiente combatiente que vemos es uno de Negromante El primero que vemos ahora mismo de esta expansión Y a mi me gusta bastante porque por fin viene una mecánica de curación para Negromante Y simplemente es por coste 2 Uno que tiene 1 ataque y 3 defensa Por lo tanto va a permanecer en mesa más de lo que sea una amenaza Por lo tanto ya es menos objetivo de recibir daños Pero aún así, recordemos, tiene un cuerno dibujado Es un pararrayos, igual que la loble unicornio Y su habilidad es muy buena Porque siempre que un combatiente aliado se ha destruido Restauras un punto de defensa a tu líder Esto lo vuelve una especie de loble unicornio Pero controlado Siguiendo las mecánicas de lo que es Negromante Que es de petar tus propios combatientes Y así ganar posiciones en mesa Ganar sombras Y hacer que tu mazo rule Solo por su coste y sus estadísticas Es una carta perfectamente viable actualmente No sé hasta qué punto va a ser viable con las nuevas cartas Pero a mi me parece que va a haber bastante mesa Incluso va a poder sustituir ciertas cartas Que ahora mismo eran cartas que estaban de relleno Y esta nos presenta un tipo de curación Que seguramente tenga mucha cabida en muchos mazos Sobre todo con lo que estamos viendo ahora Que van a venir cartas que tienen costes bajos O que devuelven costes Y va a moverse muchísimo a las manos en los turnos avanzados Con esto nos va a permitir Aguantar en los turnos iniciales O incluso recuperar los trades Que cometamos en los primeros turnos Para poder llegar con mucho más vida A turnos 6, turnos 7 Donde ya empiezan a recibirse los golpes de verdad Y estos de Cigames nos han dejado Unas pequeñas pinceladas de cada una de las clases En este caso nos traen uno de los amuletos de Clerical Que es por coste 4 Anciel Protector El Protector ancestral Es un amuleto con cuenta regresiva de 1 Pero que por preludio nos invoca un Heaven Golem Y por última voluntad Destruye un Heaven Golem aliado Esto nos puede sentar un poquito raro Por lo que ello conlleva Pero no creáis Porque ahora vamos a ver lo que es el Heaven Golem El Heaven Golem es un combatiente Que tiene 6 de ataque y 6 de defensa Y ese mismo lo hemos bajado por coste 4 Las únicas pegas que tiene es que Vale, tiene guardián Pero no puede atacar Y si lo evolucionamos No incrementa sus estadísticas Lo único que hace es que Exilias un amuleto objetivo Y entonces sí que puede atacar ¿Qué nos trae esto? Que ganaría la embestida Como cualquier carta que evoluciona Y exilias un amuleto No te dicen estrictamente que tiene que ser el amuleto Con el que vino él Por lo que con esto puedes quitarte de encima Algunos estatus seraph Que pueden tener los rivales Y es un punto a tener en cuenta Porque había muchos amuletos Que actualmente estaban en mesa Y sabías que iban a hacer algo muy tocho Dentro de poco Sobre todo con clerical Que tiene mazos específicos basados en ello O incluso si te encuentras con un Dragon Claw Lo puedes llegar a petar Y te olvidas de él Y recordemos que estás exiliando el amuleto Por lo tanto no se activaría La última voluntad de ellos Y ahí está el punto de poder guardártelo Para reventar un estatus seraph Aún así me parece un coste bastante elevado En gastar una evolución En un combatiente como este Pero También hay que tener en cuenta El tema de que Si no gastas nada Estás teniendo un 6-6 Por coste 4 Y eso tiene un valor Porque va a estar un turno completo ahí Es como La carta esta Que es un hechizo De Runecraft Que te invoca un 5-5 Con guardián Y que no puede atacar Pero está un turno completo Y al final del turno siguiente Desaparece Esta sería la versión De Clerical De este tipo de criaturas Y Con algunas funciones Que puede desarrollar En otro sentido Lo que sí que veo Que tiene una sinergia Totalmente opuesta A lo que estamos viendo actualmente Que era Con las cartas legendarias Que habíamos visto Una Que al estar evolucionada Rompía todos los amuletos Nada más entrar en juego Y otra Que Por morir Ponía la pasiva De que Siempre que entraba un amuleto aliado Lo rompía nada más entrar Yo creo que para esta carta Sea útil Va a tener que salir Más cartas De este tipo de temática Para dedicar un mazo A ella O que tenga una cabida No solo de Splash De 3 copias De esta carta También habrá que ver La importancia que tienen Ciertos amuletos En los mazos de los rivales Y en el meta Para ver Si tiene cabida o no Porque Habiendo esto Pues Vale Es un coste 4 Con una evolución Pero es que Si te pagas 8 Y tienes Con Odín Asegurado eso Ya os digo No sé Hasta que punto Puede ser viable Pero Es algo a tener en cuenta Y ya hemos terminado Con las cartas De las clases Que conocemos actualmente Y ahora nos vamos a centrar En Portalcraft Que Sería La clase dimensional Que ya a partir de ahora Lo veréis ahí Que lo voy a ir cambiando Y empezamos Con la carta Que a mi Se me fue la cabeza Cuando leí la descripción Morton De manipulator El manipulador Morton Es Un Combatiente De coste 4 Que tiene 3 de ataque Y 3 de defensa Y al evolucionar No gana estadísticas Pero su habilidad Me parece Revolucionaria Porque Exilias A un combatiente Enemigo Que tenga un coste 2 o menos Y Invocas Una copia De ese combatiente Que has exiliado Como Uno Aliado Básicamente Estás robándole Un combatiente Al rival Vale que Tienes la limitación De que es de coste 2 Pero si estamos viendo Esto en una carta dorada Algo me dice Que a lo mejor Vemos algo Con mucho más Standing De costes En carta legendaria Y Aún así Me parece Algo Bastante A tener en cuenta Porque Por coste 2 Podemos estar robando Una Blancanieves Por ejemplo Podemos estar robando A la legendaria Que Cada final de turno Te pone una carta En la mano Y ya solo hablando De legendarias Imagínate Que por cualquier Avatar del destino Le robas El guardián Que estaba Protegiéndole Sus defensas Y te lo pones A ti mismo Me parece Es una mecánica Bastante currada Y sobre todo El tema De que Empecemos a incorporar El Robar criaturas A los rivales Porque Ya hacía falta Que incorporáramos Este tipo de mecánicas Que están presentes En todos los juegos Y ya sabía Que había algunas situaciones En las que O se aplicaba Alguna regla Como esa O sabías que El rival tenía Toda la ventaja A partir de ahí Y tú estabas jugando En respuesta Con esto puedes dar La vuelta a la balanza Y podremos ver Alguna remontada Bastante chula Si este combatiente Pasa a estar En mazos competitivos Y ahora ya entramos En el mundo turbio De la clase dimensional Porque a mi Personalmente He estado mirando Las cartas Que tienen relación Con las Puppets Que serán Supongo Que la traducción Será Varianetas Porque la traducción Es directa Porque a mi me parecen Unos costes elevadísimos Para lo que hacen Vamos a empezar A hablar de ello La primera De las cartas Que nos traen Es esta carta De coste 9 Coste 9 Es una brutalidad Que es Por 3 de ataque Y 6 de defensa Un combatiente Que tiene Asalto Y De preludio Te pone Una marioneta En la mano Y le otorga Más uno al ataque Y asalto A todas las marionetas En tu mano Vale Hasta ahí Ya nos parece Un coste bastante elevado Pero dices Ya pero es que Habrá una mecánica De ponerte Muchas marionetas En la mano Eso lo veremos después El siguiente combatiente Es uno de coste 5 Que tiene 4 de ataque Y 3 de defensa Y hace exactamente Lo mismo que el anterior Pero en lugar de Otorgar ataque Y asalto Lo que hace es Otorgar un punto De defensa Y guardián A las marionetas Que tengas en la mano Y Ya pasamos A el hechizo Que es por coste 4 Te pones Dos marionetas En la mano Y haces uno de daño A todos los combatientes Enemigos De todas las que hemos visto Hasta ahora Esta me parece La más viable A la hora de fabricar Marionetas Porque te pones Dos en la mano Y además Influyes en lo que es La mesa en sí misma Vale Que es un coste Bastante elevado Pero a lo mejor Para limpiar mesas De forestal O de imperial Va a venir bastante bien Eso Tenemos que verlo A ver cuando salen Más cartas Es que estamos al comienzo De los spoilers No llevamos Ni 20 cartas Y ya Y estamos viendo Un poquito las mecánicas Que van a venir Y el estilo de juego Pero no hemos Ni siquiera rascado La superficie Y para que sirven Las marionetas Dirás Vale Pues aquí tenemos Tenemos un combatiente Que se vale De ellas Que es Por coste 5 Dos de ataque Y dos de defensa Es un coste Aberrante Igual que las otras Que hemos visto antes Pero este Ya hace cositas Que es Te pone Una marioneta En la mano Y siempre que Una marioneta Sea destruida Gana un Más uno Más uno Permanente Vale Ahí ya empieza A ver un poquito Lo que hay en juego Pero El problema es Sea destruida Vamos a ver ahora Lo que es la marioneta En si misma La marioneta en si misma A mi no me ha gustado El tema de que Vale Es un combatiente De coste 0 Uno de ataque Uno de defensa Y tiene embestida Ya por eso Es un combatiente Muy bueno Pero tiene el tema De que al final Del turno Del rival Se exilia Por lo tanto No puedes contar Con esto Para más allá De un turno Y al exiliarse Si no muere En un combate Estás haciendo De que No incrementa Los contadores De la carta Que hemos visto antes Así que por así decirlo A no ser que hayas bajado Al combatiente De coste 9 Y estés ya En tu turno 10 O incluso Jugándolos en el turno 9 Puesto que cuestan 0 No estarás haciendo Daño directo A la cabeza Y serían como hechizos Pero que tienen que ir Por tierra Y combatir O sea Huecos en la mesa Capacidad de combate Y que hayan sido Buffados Porque con uno De ataque Vale que con la otra Que les proporciona Asalto Tienen dos De ataque Pero es que si no Son bichitos De uno de ataque Que se van a exiliar Al final No sé Me parece un poquito Flojo Sinceramente Puede que a lo mejor Esto tenga Una vista a futuro Con el tema De las rotaciones Porque lo que va a venir Va a bajar el nivel Del juego Y después va a volver A subir Y esto Va a estar En la base De lo que va a ser La nueva subida A la colina De la habilidad De las cartas Así normalmente Es como se desenvuelven Los tipo 2 En los juegos de cartas Hay una expansión Que es muy potente Luego baja un poquito Y luego vuelve a subir Para volver a atraer público Para hacer potente Ese mismo tipo 2 Cuando empiezan a decaer Etcétera A mi sinceramente Me parece una mala elección Poner este tipo de combatientes Sabiendo De que ahora mismo Es cuando está todo el hype Pero Quien sabe A lo mejor Viene alguna mecánica Con otra carta Que utilice A las marionetas Muchísimo mejor Porque solo hemos visto Cartas plateadas Y bronce No hemos visto Cartas doradas Que se hagan uso De las marionetas Yo tengo la gran esperanza De que Haya cartas De mucho más coste De viales Que les den utilidad De verdad Pero Lo que tenemos hasta ahora Nos indica que son Un poquito malillas Y hasta aquí sería el vídeo Del spoiler de hoy Espero que os haya gustado Y que no se note demasiado Que me cuesta mucho Llamar a las Combatientes Combatientes Y no criaturas Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra